hola qué tal cómo están les saluda enzo martínez de y sm producciones bueno en esta ocasión haciendo un vídeo de manera muy casera con bajos recursos pero bueno no quería dejar de compartirles este aporte pequeño es en este caso el bandoneón muy parecido al que usa lucas hugo en sus grabaciones un artista de uruguay que se hizo muy popular últimamente así que bueno quería compartirles esto está para contact también pueden extraer los wavs pueden editarlo a su gusto también agregarle efectos no hay ningún problema este aporte tiene más de 10 años calculo trabajé de taringa hace más de 10 años de un aporte que hizo pedro rufino ciganda y bueno él me comuniqué con él para informarle que iba a ser esto iba a subirlo y que no quería le quería dar crédito entonces él me dijo que él no se acuerda quién se lo pasó así que el autor desconocemos quién es pero bueno está bueno aclarar de dónde lo conseguí así que bueno los dejo que escuchen si les gusta lo descarga voy a compartir también algunos programas más acá en la descripción los dejo escuchando como suena si les gusta pueden darle like pueden suscribirse a mi canal así nos damos una mano más en esta cuarentena te suscribís y me suscribo y nos damos una mano mutua un abrazo grande ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.